En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio, martes de semáforo al oído. Y arrancamos por lo que está en rojo y es la difícil situación de seguridad que se vive en las carreteras del país. Con los pelos de punta fue como quedamos todos al ver los videos en redes sociales de denuncia con el robo masivo que bandidos están realizando a los conductores de camiones y mulas en la Ruta del Sol. La inseguridad del país está llegando a lo inimaginable. Hacen bajar a conductores, los maltratan y los roban. Casi que cada día la vida de trabajadores honestos pareciera que vale menos. Discúlpenme, pero en todas las campañas buscan a los transportadores para pedirles apoyo. Pues bien, a todos nuestros políticos a trabajar y devolver algo por quienes todos los días trabajan mucho y le entregan tanto a este país. No puede ser que nuestros transportadores sigan jugándose la vida en cada viaje. ¿Qué van a hacer? ¿Será que le podemos pedir al ministro de Defensa que por lo menos en este caso haga algo? Uno de verdad es que cada día con tantas noticias siente que en el país se acabó la autoridad. Es muy triste lo que se está viviendo. Y de este rojo pasamos a amarillo, que la verdad, la verdad les digo, es un amarillo con una tonalidad de rojo. Y es que nuevamente hay improvisación. Al interior del gobierno existe una preocupación frente a la designación de Mancuso como gestor de paz. Teniendo en cuenta que la figura de gestor es exclusiva para delegados de grupos armados activos. Entonces, frente a esto, pues hay muchas interpretaciones frente a la ley 975 del 2005. El tema ahí es que, como raro, todo es de afán y quieren meter esto como sea para exmiembros de las AUC. Ahora, el rol de Mancuso debe estar ligado con la verdad y la reparación, como todos saben. Pero aún no es claro bajo cuál supervisión o mecanismo quedaría, ya que la JEP no contempla decisiones de gestorías de paz en la jurisprudencia. Es decir, nuevamente la improvisación. Si la prioridad fueran las víctimas, la designación hubiese sido plural, organizada y analizada. Pero pues ustedes saben que no lo fue. Y cerramos con verde porque pues siempre hay buenas noticias y cambios positivos. Y es que inauguramos contándoles que la tasa de desempleo es la más baja en cinco años. Sin duda esto es una noticia positiva para el país, para el gobierno, para todos. Y obviamente la nueva era de las comunicaciones en la Casa de Nariño. El presidente ha querido por fin dar un cambio. Lo primero es que en esa búsqueda creó una persona profesional y con suficiente experiencia que empezara a bajar el ruido. Muchos fueron los nombres que llegaron al palacio. Sin embargo, quien se quedó y quien fue ya designada fue María Paula Fonseca, como bien lo saben. Ayer se posesionó, empezó ya todo su relacionamiento con todos los periodistas que cubren la Casa de Nariño. Bueno, empezó con esa pregunta y esa polémica que causó cuando encontraron un comentario de Twitter en el que Fonseca había dicho que los periodistas debían pagarse sus propios viajes. En este caso y en este punto aclaró que tranquilos, que no van a bajar a quienes cubren presidencia. Al contrario, que ahora empezarán a subir alternativos, a subir también a quienes cubren regiones, comunitarios, entre otros. Así las cosas, empieza una nueva era de información en Casa de Nariño, en la que al oído nos dijeron que esa rosca que había se va a acabar. Con algunos, ahora todos podrán subir a cubrir al presidente. Soy Catalina Suárez, a su oído.